como están mis amigos como se encuentra el día de hoy espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro al millón al millón porque al cien andan muchos con este vídeo amigos vamos a platicar un rato vamos a charlear un rato vamos a platicar sobre este vídeo que ya vieron muchos de ustedes la chentona con la ingres peleando si ven todos alrededor todos alrededor se están riendo se están curando nosotros como somos los mexicanos curando como le hace la chentona para pelear pero una pregunta ahí mismo la dijo la ingres se la dijo la chentona que porque le tienen envidia que ella esté trabajando ahí con ellos porque se ven todos todos contra la ingres menos el títico de ahí para allá todos todos le tienen a la ingres porque yo me pronto porque todos tienen necesidad de trabajar todos si la contratan es por algo porque ella tiene necesidad como los demás tienen necesidad de trabajar para llevar el pan de cada día a su casa a sus hijos porque le tienen envidia y ahí se andan peleando y se tiran con ganas pero pues esperemos que no haya mayores que no pase algo a algo mayor ahorita se están riendo se están como decían divirtiéndose con ellos con ellos dos pero donde pase algo a mayor ahí que va a pasar van a meter en problemas van a meter en problemas ya todos los videos son de pelea pelea los dos canales grandes de ahí son ya puro pelea son puros discusión ya no son videos sanos ya son puros videos de pelea pero pues como dijo Romario pues ahí va a haber videos de todos va a haber videos de pelea videos de actuación si andan actuando pues son videos de ahí pero saben que te están tirando precio los chingadasos y pues las entonas siendo enojadas pero pues como ven ustedes amigos ustedes que opinan de todas estas actuaciones que están haciendo me han hecho muchos comentarios que dicen que o sea no hay mayores porque es donde le den un golpe mal a una persona entonces ahí ahora si van a ver la verdad porque pueden ir hasta la cárcel pueden meterse en problemas pero no es que yo creo que es un grupo o sea el grupo se deben llevar bien no de andar hablando uno del otro pero ahí también están agarrando a Titi por defenderla a Ingris se le echan a Titi encima se ve mal se ve mal que ahí los mujeres andan peleando allá se andan agarrando a Titi y se ponen ahí con todos contra Titi y allá andan allá y acá la dejan a estas dos a las peleando que como dios quien sabe que tendrán contra Ingris que le traen todos envidia coraje no sabe ya ven que la ochentona se peleó con la ochenta y luego y luego la Ingris con la ochenta la ochenta con 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 Araceli cuando van a haber una pelea de de la Marta con con Dairi o la lucha cuando o que se peleen uno de los hombres con Ryan o con el otro con el Willy cuando ellos somos como se les dicen los directores como se llaman como se llaman que sacan ideas para los videos esta bien que sacan ideas ideas para los videos pero de violencia no también haciendo bien telonovelas pero ya de violencia pues también yo se que le gusta a la gente a mucha gente le gusta ver así sus videos pero pues a mucha gente no y que les he dicho mucho yo se que es situación o algo que les he dicho hay tan niños presentes hay tan niños presentes hay tan niños mirando ellos de grande que van a querer también pelear van diciendo pues miramos a nuestros papás miramos a seguir peleando no porque tiene un vistazo como les digo yo se mucha gente que les gusta ver sus videos mucha gente no yo soy uno de esas personas que la verdad no me gusta ver violencia porque violencia se llama violencia pero pues como digo él es el dueño del canal él es el dueño del canal él es decir de subir sus videos pero pues lo demás les mando a decir esto es que si se van a perder muchas veces se van a pelear no pelear en adelante los niños había dos niños allí creo que son los de Griselda los niños chiquitos los niños chiquitos que todo lo que ven ustedes saben que todos los niños de chicos lo que ven ellos de grande hacen eso ellos no se les olviden no se les olviden no se les olviden nada que ven pequeños y por allá ustedes amigos amigos les digo la verdad que ustedes son los que envió en videos ustedes son los que opinan yo estoy opinando en este video esperemos que no se enoje nada de lo que yo opino pero yo no se que envía le tienen a Y porque es pura envía que le tienen y el mismo dijo todos venian con trabajo por algo porque todos todos contra ella digo nomas Titi no esta contra ella porque Titi la defiende y también la mamá perdón la mamá de Titi para que se mete Titi ya esta grande Titi no tiene 15 años porque la culpa de ella Titi toma que Titi esto nadie es culpa nadie Titi que se enamoro de ella o no se enamoro o que se que piensas de ella es culpa de Titi por que le eche la culpa a la muchacha ingres por que si ella no quiere ir conmile a poco me va a hacerla la fuerza no no se meta esta señora digo con todo respeto pero esta no se meta digo de que a ti Titi esta grande se puede defender solo pero esta aquí abajo este video amigo espero que sea de su agrado si eres nuevo en este canal te espero que te gustas el canal denle like compartan y nos vemos otro video mas y activa la campanita y nos vemos otro video mas de Mary César Blow